¿Qué tipo de serie de televisión NEG Miller Yachtim? Historia, elenco y todos los detalles. Los preparativos para la nueva serie de IYAPM, NEG Miller Yachtim, Que barcos que me, que llegará al público en show TV, continúan rápidamente. Tuvo lugar el ensayo de lectura de la serie, protagonizada por Denis Baisal, Debrim Ozkan, Berkakman y Erkan Kolkak Kostendil. La serie NEG Miller Yachtim, producida por IYAPM, Dirigida por Oultan Donmez y escrita por Banu Kiremiz y Baaskart, comenzará pronto en show TV. El reparto de la serie, que reúne a Denis Baisal, Debrim Ozkan, Berkakman y Erkan Kolkak Kostendil, Incluye nombres maestros y de éxito como Met Denizmen, Onuriai Ebrentan, Nazmika RK, Atal Antimur, Surey Yaquilimzi y Demsel Konat y Mazit. Cooper. El elenco de la tan esperada serie se reunió por primera vez en el ensayo de lectura. La historia de la serie de televisión NEG Miller Yachtim es la siguiente. NEG Miller Yachtim, que comienza con el cruce de los caminos de Yasmin, Denis Baisal, y Fidan, Debrim Ozkan, que no tienen nada en común más que la maternidad, hará que los espectadores compartan la lucha de dos mujeres por sobrevivir con el apoyo de entre sí. El marido de Fidan, Ratkay, Berkakman, un hombre oscuro al que dejó atrás, y el comisario jefe Toprak, Erkan Kolkak Kostendil, que intenta revelar las malas acciones de Ratkay, estarán en un punto que cambiará por completo las vidas de Yasmin y Fidan. NEG Miller Yachtim pronto se encontrará con la audiencia en show TV.